Le quiero agradecer a Liliana Franco que me trajo y me regaló este libro, su libro, Los Secretos de la Casa Rosada. Muchísimas gracias, gracias por la dedicatoria. Pero aprovecho, ya que hace un rato hablamos de Cristina Kirchner, para contar una breve anécdota que cuenta. Ella va repasando, Liliana Franco va repasando anécdotas de cada uno de los presidentes, desde Alfonsín hasta Macri. Y me quedo en Cristina Kirchner, que hace un rato estábamos hablando de ella, relata el título de ese pequeño capítulo, es Alcohol en gel y pasillos cerrados. Y cuenta, es difícil que los empleados de Casa Rosada hablen sobre Cristina Fernández de Kirchner. Miran a los costados, bajan instintivamente la voz, y solo después de recordarles que no se revelará su nombre, cuentan algunas anécdotas. Cristina era presidenta. Una de las empleadas de ceremonial y protocolo, relató el siguiente diálogo. Chica, ¿ya pusiste los frascos de alcohol en gel? Pregunta la presidente Fernández de Kirchner, mirándose en un espejo. Sí, señora presidente, ya se lo entregué al encargado. ¿El agua bajo en sodio? Sí, señora presidente. Ok, andate, chica. A pesar de verla todos los días, la expresidente nunca creyó necesario preguntarle su nombre o llamarla de forma más respetuosa. La expresidente alzaba bebés, saludaba madres y se fotografiaba con todos, pero apenas subía a la camioneta o al helicóptero que la llevaría a la Casa de Gobierno, se lavaba compulsivamente las manos y los brazos con el gel antiséptico. Esta era Cristina Kirchner, ¿no? La que dice que tiene una sororidad, ¿no? Y una, ¿no es cierto? Que ella habla de machirulos y de maltrato. Así trataba. Chica, ni el nombre a la gente que la ayudaba en Casa de Gobierno.